Dame un beso, dame el sol, y la linda de mi corazón, que le hiciste mi canción. Dame un beso, dame el sol, y la linda de mi corazón, que le hiciste mi canción. Dame un beso, dame el sol, y la linda de mi inspiración, que si una gota de ilusión, alegría mi corazón, seguiré siendo la niña de mi inspiración. Y si un bailamos los dos, las notas de mi canción, nunca te arrepentiría, niña de mi amor. Y esta noche cuando me engañe la luna y las estrellas, voy a hablar muy seriamente con el corazón. Voy a preguntarle al cielo, ¿por qué mi obsesión? Porque siempre quiero verte y escuchar tu voz. Dame un beso, dame el sol, niña linda de mi corazón, que le hiciste mi canción. Dame un beso, dame un beso, dame el sol, niña linda de mi corazón, que le hiciste mi canción. Miña linda de mi inspiración, que le hiciste mi canción. 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 Que le hiciste mi canción.